Y fue aplazada para el lunes primero de julio la revisión a la medida de coerción contra Ángel Alcides Pérez Soriano, de 45 años de edad, quien guarda prisión preventiva acusado de atropellar con su vehículo a Máximo y Max Hamlet de la Rosa, padre e hijo, de 56 y 27 años respectivamente. La revisión fue aplazada debido a que el imputado no fue trasladado desde la cárcel de Najayo. Ya estamos listos, tenemos todas las pruebas, tenemos testigos oculares, tenemos grabaciones que pasaron, cómo ocurrieron los hechos. Y están depositadas ahí, ya depositamos nuestra constitución en actor civil. Por prioridades que usted tenga, por rápido que usted necesite llegar a un lugar, tiene que haber el derecho para el transeúnte, para que usted pueda desplazarse también con el mismo derecho que un automóvil. Entonces, por eso se clasifica las velocidades en diferentes tramos en la carretera. Y eso no era una autopista de una carretera solitaria. Familiares creen que la sanción que establece la ley de tránsito 63-17 debe ser mayor debido a que lo que ocurrió a sus parientes puede ser calificado como un homicidio. Gracias. Gracias. Gracias.